Hola mis chismosos y chismosas, pues hoy les traigo el history time de cómo me enteré de la infidelidad de mi ex esposo y voy a aprovechar para en este videito, por eso agarré este fondo de pantalla porque aquí va a ser donde voy a poner la dinámica para ganarnos las tacitas y saben qué, para celebrar que ya somos 50 mil en el canal, muchas gracias a todos a los que se han suscrito bienvenidos, espero que se diviertan en el canal, por ese motivo voy a regalar 3 tacitas o sea, van a salir 3 ganadores de esta dinámica para los que ya vieron la dinámica anterior, voy a poner en el transcurso del video stickers y al final ustedes me van a escribir en comentarios el orden en el que aparecieron los stickers yo creo que voy a poner 5 stickers y van a poner la frase 50 mil seguidores o sea, van a poner los 5 stickers en el orden en el que vayan saliendo y la frase 50 mil seguidores y me voy a hacer así chiquita para que se vean los stickers y por ahí van a estar saliendo comenzamos con el history time tengo que remontarme dos años atrás de cuando me enteré porque tiene mucho que ver en el 2016 yo ya notaba que él andaba con sus pendejadas y todavía yo le dije le digo, si andas con alguien le digo, dímelo le digo, no hagas pendejadas porque yo lo veía que estaba en el celular y se sonreía así como estúpido y le llegaban mensajes y él me decía que era de unas chicas que había conocido porque él daba cursos de primeros auxilios y que había conocido a unas chicas y que este pero que por información y que porque querían ir a donde él este trabajaba dijéramos es una institución pero siempre ha estado ahí de voluntario bueno, resulta que él siempre trabajó fuera siempre él estaba 20-15 días fuera y llegaba este una semana o 15 días se quedaba ahí con nosotras bueno eso fue en el 2016 él negó y dijo que yo estaba loca y que ya me estaba inventando cosas y que no sé qué bueno pasó en el 2018 yo me salí a vivir con mis hijas fuera porque toda la vida vivimos con sus papás y yo le dije ¿sabe qué señora? yo me voy porque si no este hombre nunca se va a ser responsable él está atenido a que aquí nos da todo no nos falta nada a las niñas de a mí y me voy para esto yo me llevaba pues más o menos bien con la señora este en yo creía ¿verdad? este y yo andaba con ella y con mis hijas para arriba y para abajo siempre de hecho muchas personas hasta le preguntaban creían que si yo era su hija porque yo siempre andaba con ellos porque él se la pasaba la mayor parte del tiempo fuera era poco el tiempo que convivía con nosotras entonces en ese año en el 2018 yo me salí entonces cada vez que él venía íbamos a hacer despensa para esto las cosas la verdad es que ya estaban muy muy así no sé ya como que lo notaba distante y cosas así de hecho muchas veces no se quedaba a dormir ahí en la casa se iba allá donde estaba donde hacía sus guardias pero siempre íbamos a hacer la despensa en cuanto él llegaba íbamos y hacíamos la despensa íbamos a sans yo compraba un bulto de croquetas para gatos porque yo tenía gatos y en una ocasión yo eché el costal de croquetas y él echó otro costal adicional y yo así como ¿de qué? ¿para qué quieres otro costal? no es que me lo encargó un compañero de ahí que no sé qué y que él me lo va a pagar y yo bueno esa fue una en otra ocasión estaba ahí en la casa formateando una laptop nuevecita la sacó de la caja y todo y le dije ¿y esa laptop de quién es? no que de un amigo que me pidió que le pusiera programas y que no sé qué terminó de hacerlo y me dice ahorita vengo se la voy a ir a dejar y le digo ¿y dónde vive? dice aquí dice en la siguiente colonia de donde estábamos nosotros a la siguiente colonia ah le digo bueno pues está bien y en una ocasión estaba no sé por qué él estaba yo revisando la mochila yo no era de estarle ni revisando celular ni mochila ni nada yo jamás de los jamases yo confiaba ciegamente en él abro su mochila y encuentro un espejito y en la parte de atrás decía Mari y yo le pregunté ¿y este espejo? ah es que me lo prestó una compañera de allá de donde trabajaba él y que se le había olvidado entregárselo bueno hasta ahí quedó perdón les he estado diciendo 2018 fue en el 2008 2006 cuando yo empecé a notar cosas y 2008 cuando yo me salí de casa de mis ex suegros bueno resulta que un sábado se quedó iba a ir a hacer la guardia pero ese fin de semana mis suegros se llevaron o mis ex suegros se llevaron a mis hijas y nos quedamos solos y ya no fue a la guardia se quedó el domingo temprano me levanté y me puse a lavar pero esa casa era una casa así chiquita de esas que pones el pie y ya estás en la cocina y pones el otro pie y ya estás en la sala una casa súper chiquita yo estaba lavando puse la lavadora y escuché que él estaba hablando y oí que dijo ya te vas y me asomé y le digo ¿con quién hablas? y me dice no dice con la gata dice que acaba de llegar dice y ya se va otra vez dije ah y se cambió y dijo ya me voy dice voy a ser guardia ah le digo si está bien y bueno pues me quedé pensando para esto estaba terminando de lavar y me había puesto tinte en el cabello y que hablo por teléfono a la institución a donde llegaba él a ser sus guardias y pregunto disculpe ¿no se encuentra fulanito? no no ha llegado pero avisó que iba a venir y digo ah oiga le digo es que ¿sabe qué? de casualidad no está su novia y me dicen Mari les juro miren ahorita me acuerdo y mi corazón me late así cuando me dijeron eso sentí horrible sentía que el corazón se me quería salir les dije ándale Mari le digo no se encuentra no tampoco está quiere dejarle algún recado le dije no le digo después le marco terminé de hacer lo que estaba haciendo me bañé me lavé el cabello y me arranqué me fui para allá y ahí estaba él y lo enfrenté y como siempre lo negó y le dije mil cosas al final lo aceptó pero no me quiso decir qué tiempo tenía ya con esta persona la verdad yo lo estaba pasando muy mal junto con mis hijas porque el dinero que él me daba no me alcanzaba porque mi ex suegro me dijo que podíamos construir en un terreno que ellos tenían entonces yo gastaba en material y gastaba en albañil aparte cuando yo me salí tuve que comprar algunas cosas un refrigerador este entonces la saqué a crédito y cada mes tenía yo que pagar entonces con lo que él me daba compraba despensa pagaba los electrodomésticos que había sacado crédito le pagaba el albañil compraba material o sea yo estiraba el dinero lo más que podía y casi ya para terminar la fecha de que él iba a volver yo ya no tenía dinero la verdad llegué a pedir fiado en la tienda le pedía prestado a mi vecina a veces andaba yo con lo del puro pasaje y me iba a casa de mi concuña ahí me invitaban de comer porque en verdad a veces yo no tenía ya ni para comer y mi ex suegra se había molestado porque no yo me había salido entonces nos había quitado su apoyo después de un tiempo ya se le pasó el coraje y empezó otra vez a vernos era cuando se llevaba las niñas los fines de semana y este y pues vio la situación en la que estábamos y me dijo regresense a la casa y pues la verdad es que yo lloraba porque porque a veces no tenía yo ni para comer ya había yo conseguido un trabajo de medio tiempo y este y le dije que sí que si nos íbamos a regresar y yo iba a seguir trabajando y nos regresamos pero él ya no regresó con nosotras el señor se buscó una casa de renta o sea lo que nunca hizo en toda su vida de nuestro matrimonio jamás quiso buscar una casa de renta porque según él no le iba a alcanzar cuando yo regresé con mis hijas a casa de sus papás el señor se buscó una casa de renta para él solo y la verdad es que yo fui a ver a esta persona yo quería conocerla yo quería saber quién era y me fui otra vez a esta institución a donde me conocía la secretaria o sea habían personas de ahí que me conocían que sabían que yo era su esposa y de ahí era esta persona yo llegué y le dije a la secretaria le dije quiero hablar con ella y me dijo señora y todavía agachó la mirada es que no quiero que vaya le digo no no vengo a pelear le digo quiero hablar con ella por favor hazme el favor de hablarle estaban en un cuartito de hecho ya estaban todos así de que y yo les di la espalda me volteé cuando ella se acercó a hablarle a esta persona la verdad a mí me daba como que pena o sea porque se supone que a mí me conocían ahí y cómo era posible que este anduviera con alguien de ese lugar bueno me volteé cuando oigo que me hablan señora quería hablar conmigo y yo volteé así se los juro era una cosita así me llegaba aquí le dije tú eres Mari sí señora en verdad no es por nada pero eso de que dicen que siempre te cambian por alguien peor que tú aquí aplica en verdad no es por criticar porque soy mujer pero nada que ver conmigo de hecho un amigo de de él que al que conocí ya por por muchos años en una ocasión me lo encontré ya después de que de que habíamos terminado y me dijo te lo juro Tere que yo no sé y yo siempre se lo dije porque era su mejor amigo cómo cambiaste a Tere por esta cosa te lo juro Tere yo siempre se lo dije es que bueno y me senté a hablar con él y le dije vamos allá afuera vamos a hablar me dijo ese señor es que yo tengo miedo le digo no te voy a hacer nada le digo solamente quiero hablar contigo quiero que me platiques cómo lo conociste cómo fue que ustedes llegaron a tener una relación y ya lo clásico lo de siempre él me dijo que ya no estaba con usted que solamente la iba a visitar por sus hijas que ya tenían muchos años separados y para este entonces mi suegra estaba haciendo su servicio ahí porque ella estaba estudiando y estaba haciendo su servicio y siempre todas las noches íbamos por ella iba mi suegro y nos íbamos las niñas y yo y siempre íbamos por ella o sea me tenían que ver a fuerza porque nos parábamos y estaba una ventana donde siempre están todos ellos y me veían y yo veía que había una persona que siempre se me quedaba viendo entonces yo le dije ¿cómo es posible? le digo que creyeras eso le digo si siempre veníamos por mi suegra le digo ahora aquí estaba ella ¿por qué no te acercaste y por qué no le preguntaste señora es cierto que su hijo ya no está con su esposa? y se disculpó y dijo es que yo jamás he creído en nadie pero yo le creí a él y que no sé qué y que o sea ya saben lo clásico y ya lo dejé no me quiso decir desde cuándo estaban juntos me dijo eso se lo tiene que decir él lo único que le puedo decir es que yo no soy la primera novia él ha tenido otras novias y bueno como supondrán me reclamó porque la fui a ver pero bueno yo quería recuperar mi matrimonio no sé yo la verdad yo lo amaba mucho este por mis hijas por mí busqué ayuda me acerqué a la iglesia en ese en ese tiempo iba a haber una retiros para matrimonios le dije que si por favor íbamos fuimos el fin de semana sábado y domingo pero él hacía las cosas desganado yo me la pasé llorando todo el retiro y él así como de que así o sea como la cucaracha que era antes de terminar el domingo el retiro en la iglesia porque iba a haber una misa especial para los matrimonios nos regalaban un ramo de flores y todo él no terminó se salió él dijo que él ya no quería nada que yo siempre fui una egoísta o sea yo fui la del problema pero que nunca lo apoyé cuando él quiso estudiar porque resulta que el señor quería estudiar cuando ya las niñas estaban en la primaria y yo ya no quería estar ahí en esa casa con sus papás entonces yo le dije es que yo te dije cuando las niñas estaban chiquitas que todavía no iban a la escuela yo muchas veces te dije si quieres terminar la prepa porque no había terminado la prepa y estudiar una carrera hazlo ahorita que las niñas están chiquitas que no tenemos gastos y que estamos aquí con tus papás y a él se le ocurrió querer estudiar cuando yo le insistía cada vez más que yo ya no quería estar ahí que yo quería tener mi espacio con mis hijas a él se le ocurrió estudiar entonces como yo no lo apoyé yo era la mala yo no lo apoyaba y esta persona lo apoyaba en todo o sea todo lo que él le decía que iba a hacer está súper bien o sea ya saben claro le digo claro que te va a apoyar porque ella no es la que vive con tus papás le digo ella nada más te ve de vez en cuando la que batalla soy yo claro que ella te va a decir que sí en todo yo para ese entonces trabajaba en un centro de salud ahí por la casa por donde estábamos viviendo cuando rentamos cuando supe lo que pasó pero yo seguí trabajando ahí y yo me quedaba me quedé con eso y me empezaba yo a atar cabos y de que siempre me decía de que las croquetas y que la computadora y de que era por ahí cerca y saben que hice eso que dicen que las mujeres cuando se ponen a investigar son mejores que el FBI también aplica aquí me puse a investigar fui con las enfermeras las de vacunas ellas tienen el censo de todas las colonias que están alrededor y les dije que me lo prestaran no sé la verdad yo ya no me acuerdo como supe su nombre completo con apellidos y todo y busqué en el censo y resulta que ahí estaba ahí aparecía su nombre y su dirección y la fui a buscar otra vez la verdad no sé ni para qué no sé por qué que hacía yo esas estupideces de irle a buscar no sé qué quería yo saber o qué quería yo conseguir con todo esto la verdad ahorita ni me acuerdo de qué hablé con ella pero sí la fui a ver vivía en una casita ahí toda chiquita creo que vivía solamente con su mamá no sé la verdad este pues no conseguía yo nada ni lograba yo nada lo que sí lograba era que él me reclamara porque me iba yo a ganar una demanda por acoso y que no sé qué y que bueno yo traía mucho dolor mucho coraje impotencia no sé tantas cosas tantos sentimientos en una ocasión este también llegó ahí a la casa de sus papás yo ya estaba otra vez con sus papás y este le digo él ya tenía su departamento y él me decía que estaba por el centro y ese día estaban las niñas en la escuela ellas iban en la tarde a la escuela y se salió fue por unos ganchos que para colgar ropa y se fue se subió en el autobús y yo lo seguí me subí en un taxi y le dije siga ese autobús y no estaba en el centro se fue hasta Soriana ya bien lejos se bajó del autobús y este y le pagué al taxi y me bajé atrás de él ahí iba yo paso a pasito atrás de él hasta que llegó a su casa en una en un infonavit una casita con dos recámaras o sea como les digo nunca jamás quiso sacar casa para que rentáramos y él sí vivía ahí y estuve asomada para ver si había alguien pero no no había nadie toqué la puerta me abrió entré así como buscando a ver si había alguien y lo primero que veo en las paredes fotografías con ella las agarré y las tiré al piso me corté por cierto le dije ¿dónde están las fotografías con tus hijas? le digo ni siquiera tienes una fotografía con tus hijas o sea este es tu cuarto de soltero para esto en una ocasión mi hija le había agarrado una camarita que tenía de esas digitales y estaba viendo las fotos mi hija y aparecía una foto de una habitación adornada para el 14 de febrero y ya estando ahí yo recordé y dije esta es la habitación fíjate esa habitación que en ese entonces él me comentó que es que le habían pedido prestado el cuarto digo o sea lo que nunca hiciste conmigo de tener detalles o sea con esta persona sí no la verdad fue algo muy fuerte fueron muchas cosas a mí me dolió por mucho tiempo cuando yo le dije a mi ex suegra que me iba a divorciar ella me dijo no te divorcies me dice él es es un algo que va a pasar él tiene que regresar por sus hijas y yo la verdad le dije no yo no no puedo y nos vamos a divorciar y después de que yo le pedí el divorcio él me dijo que siempre podía yo contar con él para lo que necesitara este así como que quería dejar su velita encendida sí como lo que pasa siempre no o sea él no quiere que se apague la velita por si esto no funciona ya sabe que ahí estoy yo para cuando cuando lo necesite pero la verdad es que yo después de de todas estas cosas de que yo me adelgacé bastante bajé como 10 kilos porque yo no comía llegaba al trabajo y me la pasaba llorando mis compañeras de ahí del centro de salud me decían Teres que tienes que comer o sea él está ya feliz de la vida digo y tú y me decían y tú aquí mira nada más cómo estás que no comes que te la pasas llorando estaba yo súper delgada bueno entonces ahí en el centro de salud había psicólogo y él me dijo que él me iba a atender y me ayudó bastante me dice tienes que cambiar tienes que hacer un cambio de look en tu persona para que se vea ese cambio me salí de trabajar de ahí busqué un trabajo en fábricas de Francia me arreglaba me maquillaba me dejé me empecé a dejar crecer el cabello porque siempre lo traía cortito hice un cambio radical en mi vida y empecé a platicar por mensajes con chicos cuando él se dio cuenta de todo esto de todo lo que había cambiado como que se molestó conmigo y me dijo que jamás iba a volver a contar con él para nada y yo así de que cómo pues si tú me habías dicho que ibas a ser piel incondicional que lo que me hiciera falta pero éste creyó que siempre iba yo a estar a su disposición y no fue así bueno no es que yo anduviera desarreglada pero pues ya saben que para estar en fábricas de Francia pues hay que vestirse así su ropita de vestir su saquito y como estaba en el área de perfumería cosméticos tenía que maquillarme y así después me salí de trabajar de ahí y me fui a trabajar a una compañía constructora estaba yo de secretaria y pues por lo mismo también tenía que ir bien presentable entonces él me veía y ya así con cara de así o sea como que para que yo le tuviera lástima pero como yo ya ni lo pelaba porque pues yo todavía seguía viviendo en casa de sus papás les dijo él tenía su casa aparte este y yo ya lo ignoraba completamente en una ocasión eh a mí me dieron un teléfono para tener que era directamente de la compañía y mis hijas se fueron a la feria entonces yo les presté el teléfono para que se lo llevaran por cualquier cosa que necesitaran para que me marcaran y el teléfono se lo prestaron a una compañera porque le quería hablar a sus papás para que fueran por ella y el teléfono lo dejaron en el carro de su papá resulta que el hombre eh agarró el teléfono y lo revisó y en ese teléfono yo tenía mensajes de un muchacho que me andaba cortejando el teléfono se lo quedó me habló y me dijo parece entonces todavía estábamos con lo del divorcio este que le iba a llevar ese teléfono de prueba a la licenciada para mostrarle mi infidelidad ustedes creen eso todavía o sea y le dije de veras que yo no entiendo por qué te empeñas en seguirme haciendo el daño o sea no te conformaste con todo el daño que ya me has hecho para esto ya había pasado muchos meses desde que yo me había enterado yo ya estaba tratando de superar todo eso y este y le dije no te conformaste con todo el daño que ya me hiciste y me quieres seguir haciendo daño le dije entrégame por favor ese teléfono ese teléfono no es mío es de la compañía y yo necesito que tú me lo entregues y ya después de esa llamada él me volvió a marcar y me dijo que que si me voy a entregar el teléfono y se disculpó y ya y ya después de eso pues yo me salí de vivir de ahí de con estos señores y me fui a vivir aparte y después fue cuando me fui a España seis meses pero pues ya esa es otra historia y ya y ya y ya y ya